La zona Huaycurú, que así se denomina el lugar donde viven los Tobas, este grupo que habita prácticamente norte de Santiago del Estero, Chaco y algo de Salta. Esta parcialidad, que se llama Huaycurú, la componen los Tobas, los Avipones y los Mocovíes. Al norte de los Tobas encontramos a los Mataco, mal llamado Mataco por nosotros porque ellos se autodenominan Huichí. ¿Qué les podemos decir de los Huaycurú? Que los Huaycurú eran cazadores y pescadores, de tatú, de mulita. Y en cuanto a árboles, ¿de qué sacaban frutos y de qué sacaban, de qué bebían, con qué hacían las bebidas? Por supuesto, Mistol, Algarrobo, Chaniab, eso era lo que había en la zona de los indios Tobas, que se caracterizan por una particularidad muy especial. Las mujeres Tobas se pintaban, se tatuaban, usaban pintura en su rostro, algo que no era muy común ver en el norte de nuestro país. Sí lo podíamos ver en el sur, en Tierra del Fuego, cuando para las celebraciones se pintaban todo el cuerpo desnudo, se pintaban íntegramente, a rayas, con círculos. Era un espectáculo mágico y supersticioso y misterioso. Pero las mujeres Tobas se pintaban la cara, como dijimos recién, y entre los instrumentos musicales que acostumbraban usar los Tobas, encontramos a las flautillas, a los tambores de madera y a los palos zonajeros. Había muchos caciques entre los Tobas porque era una institución muy representativa de ellos. El cacique era algo muy importante en los Tobas. Era la representación de esa familia, de ese lugar. Aún de muy ancianos se los respetaba muchos a los caciques. Por eso es que hasta el día de hoy también conocemos algunos nombres de algunos de los caciques Tobas que han habitado ahí. Los muertos se enterraban porque ya estamos hablando de culturas del llano, de la llanura, no de culturas andinas. Al norte, como dijimos antes, los mataco-mataguayos o huichí, como ellos se denominan. Y entre los huichí algo tan característico, entre los matacos, era el cuidado de los niños. Cómo se los educaba desde pequeños, viendo cómo los padres hacían su actividad diaria. Se los enseñaba a pescar, que es una de las actividades principales de los matacos. La pesca, la pesca en los ríos, con redes o con lanzas. Entre los matacos, también había zonajeros de calabaza, como instrumentos musicales. O el trompe, que se tocaba con la boca como resonador. Los matacos, que habitaron todo lo que hoy conocemos como el chaco salteño y formosa, todavía hoy, todavía hoy, perduran en gran número. El mataco, todavía aislado en una zona del país que no está muy conocida, que no está muy habitada tampoco por nosotros. Ellos todavía se mantienen ahí y subsisten con quién? Con su divinidad. Top-guaj. Así se llama su divinidad. Top-guaj es la divinidad mataco. Y son básicamente pescadores. ¿Por qué son pescadores? Y acá volvemos al medio geográfico, al ambiente. El río Pilcomayo, que surca por el norte a Formosa, y el río Bermejo, que la surca por el sur. Estos son dos ríos que tienen muchos, muchos peces. Entonces, ellos ahí tienen alimento. Y después, como les dijimos antes, obtienen miel y algún que otro fruta o raíz. La mujer mataco es excepcional tejiendo a una aguja la fibra de chaguar, que es una planta que ellos utilizan para el tejido. Es impresionante cómo tejen y con qué velocidad las bolsitas que después ellos mismos usan, o venden para poder obtener algunos pesos de esa manera. Hicimos un pantallazo por la República Argentina, con etnias totalmente extinguidas, como los huartes, como etnias poco conocidas, como les nombramos antes. Por ejemplo, una que no les nombramos, los Lules Vilelas de Tucumán. Los Lules Vilelas de Tucumán, ubicados a pocos kilómetros de lo que hoy es la ciudad de San Miguel de Tucumán, y donde todavía hay una capilla que era la reducción de los Lules. En los Lules Vilelas obtenemos algo que lo vemos en todos los pueblos de la llanura. Eran cazadores y recolectores. Nómades se trasladaban de un lugar a otro. Toda esa zona hoy en día está ocupada por grandes plantaciones de caña de azúcar de los ingenios tucumanos. Pero allí vivieron los Lules Vilelas. Y otra parcialidad poco conocida en nombre, pero que también habitó la zona tucumana, se llamaron los Tonocotés. Y no olvidemos que, en virtud de los indígenas, Tucumán se denomina así porque Tucma quiere decir rodeado de ríos. Y como existen muchos ríos, desde San Miguel hacia el sur, le pusieron y denominaron ellos ese territorio como Tucumán. Entonces, República Argentina nombramos más de 30 parcialidades aborígenes que seguramente muchos de ustedes nunca habían escuchado. Tratamos de, en un gran pantallazo, mostrarles cómo vivían, cómo era su creencia, cómo vestían, qué comían. También, qué pasaba cuando ellos morían. Toda esta zona, desde La Quiaca hasta Ushuaia, estuvo y está poblada por parcialidades aborígenes que debemos, por lo menos, conocer y respetar porque estamos habitando el mismo suelo que ellos habitaron durante tantos miles de años.